Bienvenidos. Estás viendo Tejano y algo más. 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 el sol, y su presencia se volvió al final, y si te quiero ir a cruzar, muchas inspiras van a saltar. Si te quiero ir a cruzar, muchas inspiras van a saltar, muchas inspiras y su presencia se volvió al final, y si te quiero ir a cruzar, muchas inspiras van a saltar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Un saludo a los que es un abrazo y todos los que se han dejado a él, como los hagan, ¿verdad? De corazón a que son y los hagan. ¡Hay otro cancióncito para los que están! ¡Aplausos! 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 ¡Acelro away! Voy a estar, voy a estar, voy a estar, voy a estar, aquí adoro, soy buen directo, no sé si me acuerdo, mi corazón está herido, como preste, ahora pienso que ya no me quie, en el segundo tiene su mi cariño, son todo, todo, lo que siempre han seguido, mi corazón que solo, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.